...de las Naciones Unidas para el Desarrollo Histórico, es un día fundacional si se quiere porque una de las tareas para alcanzar el desarrollo sostenible en Bolivia es armar puentes con todos los sectores, IPSE en su rol digamos como Instituto Boliviano de Comercio Exterior reúne a muchos de los gremios vinculados a este área, hoy día en una época como la que vivimos en el marco de los impactos que han vivido los países en la región de América Latina y Caribe y en particular Bolivia que han estado muy pero muy golpeados con los impactos de la pandemia del COVID-19 nos ha puesto en evidencia la necesidad de construir alianzas más allá de los temas sectoriales sino también pensando realmente en proyectos de crecimiento nacional. Desde el PNUD como todos y todas saben tenemos un mandato muy pero muy fuerte alrededor de acompañar a Bolivia en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Como ustedes saben esos 17 objetivos fueron asumidos por los países y por cierto por Bolivia en el año 2015 en la cumbre del milenio en el marco de la Asamblea General y la cumbre en Naciones Unidas y estos objetivos que están enmarcados en algo llamado Agenda 2030 lo que pretenden es generar fórmulas digamos razonables y equilibradas entre cómo promovemos desarrollo económico con criterios de sostenibilidad y con criterios de inclusión para la sociedad en su conjunto. Y esto parece muy fácil decirlo pero es muy difícil de implementarlo en la realidad, se requieran políticas públicas que realmente atiendan a todos estos criterios y todos estos balances que hay que hacer y compromisos en la formulación de política. Hoy nos unimos a IPSE e IPSE se une a PNUD en esta empresa y en esta tarea compleja por cierto que es realmente empezar a generar las evidencias, los datos, los análisis alrededor de cómo los sectores productivos en Bolivia pueden aportar a esta agenda y vamos a comenzar de a poco pero con paso firme. Tenemos por delante ya varios esquemas digamos y acuerdos para lanzar este área de cooperación. Puntualmente tal vez mencionar el estudio que desde PNUD hemos promovido que ha resonado muchísimo con IPSE alrededor de las oportunidades de inversión en el sector agroalimentario en Bolivia. Con este estudio que lanzaremos oportunamente en el mes de mayo y ojalá los amigos y amigas de la prensa se puedan unir también, podamos realmente identificar dónde están esos nichos de oportunidad para que Bolivia se pueda insertar en los mercados globales pero no de cualquier manera ¿verdad? con criterios como decíamos antes de sostenibilidad atendiendo a estos equilibrios que tenemos que lograr en términos de sectores en particular en el agroalimentario que generan al tiempo de generar empleo y de generar mejores rendimientos y productividad también generan oportunidades para los ingresos del país en términos de mercados externos y la exportación. Bolivia tiene un potencial enorme de acuerdo hemos visto y nos honra muchísimo asociarnos al IPSE que es una institución con una trayectoria enorme.